Que el ritmo te sobra, baila que baila me Regalame tu espíritu sobre mi amor Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mi mente hace tan de negro Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mirando a mi chico que así ¡Oh, sí! ¡Wetso! ¡Ave, guay, 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 guay! ¡Everybody dance! ¡Oh, sí! ¡Riño, sojón! Pero con mi baile Sigue me sacando Y con mi calor Es la vez por seguirnos el santo Te rindo tan de mi amor Es la vez con su llor Y cantando el miedo Con ese paz no tengo un sonador Y el cielo se cura Es el cielo y no dura Te rindo tan de bando Te van a llenando Es que yo en tu cuerpo Vida Quieres ir a mi dame Es que eres toda esta vida Pa' gozar Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Regalame un patito Salome Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Regalame tu hechizo de mujer Ay, 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 ay No bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Si me echaste de un perdido Ay, ay, ay No bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Te miro, mamita y te quiero ¡Muesto! Así, señor Sí, señor Así se baila Vamos allá Ay, mamá Como baila Y bailame como quieras Báilame Que tu ritmo me vuelve loco Salome Ay, bailame como quieras Báilame Que tu ritmo me vuelve loco Salome Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Tancé, dame un poquito Salome Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Regalame tu hechizo de mujer Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Acércate un poquito Salome Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Regalame tu hechizo de mujer ¡Fuerte aplauso a esta niña! ¡Fuerte aplauso! Muy bien Un día me tendrá que...